Ya estamos de regreso queridos amigos, estamos siguiendo los pasos de los Papas de Aviñón. En esta historia del siglo XIV, esta historia de la iglesia en la que la sede apostólica se trasladó a esta ciudad de Aviñón. Esta es la escalera monumental del Palacio Apostólico. Allá está la gran capilla. Allí el Papa celebraba la Santa Misa. Todavía tenemos mucho más que mostrarle, así que continuamos con más. El Papa Juan XXII Hablemos ahora del segundo Papa de Aviñón, el Papa Juan XXII. Pero antes le tengo que decir qué sucedió del convento dominico que fue destruido en el año 1840. Lo sabemos, pero ¿qué es lo que hay ahora allí donde estuvo? Pues nosotros buscamos, indagamos en toda una investigación para poder presentarle a usted a través de la televisión con mucho gusto qué es lo que hay ahora. Pues lo que hay ahora es una calle, una calle que se llama Víctor Hugo y en esa calle hay varias mansiones del siglo XVIII y del siglo XIX y varios automóviles estacionados a lo largo de la calle. Es lo que sucedió. Del convento no queda absolutamente nada. En el lugar donde estuvo la puerta de entrada al convento, hoy hay una mansión que es actualmente un museo. Allí vivió un empresario francés de la industria alimentaria de nombre Louis Voulin. Cuando él murió, la mansión fue convertida en hotel y después en un museo que presenta mobiliario y la manera de vivir en la Francia de ese tiempo. Bueno, pues allí el museo Louis Voulin, donde estuvo la entrada al convento de los dominicos. Pero volvamos con lo que nos ocupa, los papas de Aviñón. Así que le decía que el segundo papa de Aviñón fue Juan XXII. Antes de su elección al solio pontificio, él era obispo de Aviñón. Así que continuó recibiendo un tiempo en el palacio episcopal, que ya ocupaba como obispo, y otro tiempo en el convento de los dominicos. El papa Juan XXII, que supo administrar con sabiduría la economía eclesiástica, tuvo que poner orden entre los frailes franciscanos, divididos en aquel momento entre los conventuales y los espirituales, conocidos también como los fraticelli, que habían fundamentalizado la pobreza cristiana, haciendo un extremismo religioso, pues afirmaban que ni Cristo ni los apóstoles habían tenido absolutamente nada en propiedad. Este asunto creció desproporcionadamente al punto de que el papa tuvo que expedir una bula para declarar herético aquel fundamentalismo franciscano. Además tuvo que citar en Aviñón, lo llamó, al superior general de los franciscanos, en aquel tiempo el padre Miguel de Chesena, a quien además tuvo que excomulgar por su oposición a aceptar la doctrina apostólica. Conozcamos enseguida más del pontificado del segundo papa de Aviñón, el papa Juan XXII. El segundo papa de Aviñón, Juan XXII, de nombre Jacques Douaise, nació en Caors, Francia, en 1245 y murió el 4 de diciembre de 1334 a los 89 años de edad. Su pontificado de 18 años comenzó formalmente el 5 de noviembre de 1316. Estudió Derecho Civil y Derecho Canónico y obtuvo el doctorado en Orleans. Fue nombrado obispo de Freyjus en el año 1300, canciller del rey de Nápoles en 1308, obispo de Aviñón en 1310 y cardenal en 1312. Era pequeño de estatura y de aspecto endeble, pero contaba con una energía y una capacidad de trabajo extraordinarias. Tras la muerte de su antecesor, el colegio cardenalicio estaba tan dividido que el conclave se prolongó por 27 meses hasta que resultó electo el 7 de agosto de 1316. Juan XXII reorganizó la corte pontificia, desterró el lujo, corrigió diversos abusos y, aunque privilegió a sus familiares, es indiscutible que fue un gran estadista y un genio de la administración que pudo organizar las devastadas finanzas pontificias, grabando con impuestos los beneficios eclesiásticos. Canonizó a Santo Tomás de Aquino para lo que tuvo que estudiar a fondo la suma teológica, de la que dejó escritas varias notas. Rescató de su posible disolución a las órdenes de los franciscanos y de los caballeros hospitalarios que atravesaban por graves crisis. Además, fundó las órdenes de la Montesa en Aragón y la de Cristo en Portugal. Activó la evangelización de Asia. Publicó una colección de decretales titulada Las extravagantes. Centralizó en la persona del pontífice los nombramientos episcopales y se enfrentó con Luis de Baviera tras la doble elección imperial de 1314, conocida como la última lucha entre el sacerdocio y el imperio. Juan XXII fue un papa que estuvo cercano a incurrir en una herejía por afirmar en la controvertida visión beatífica, aunque a título privado, que las almas de los justos no verán a Dios hasta el día del juicio final y que los condenados irán al infierno hasta el fin del mundo. Pero sometió su opinión al juicio de la iglesia y se retractó la víspera de su muerte. El papa Juan XXII, muchos años después, Marisa, vendría un papa Juan XXIII, de quien había la duda si había sido un papa legítimo o un antipapa. Y esto se resuelve ya en el siglo XX con Ángelo Giuseppe Roncalli, el papa bueno, que toma el nombre de Juan XXIII. Así que se confirma que el Juan XXIII anterior, un antipapa. Bueno, pero está aquí Marisa porque pues es la mera mera para presentarnos catedrales, basílicas, santuarios y esta es la catedral de Aviñón, ¿sí? Sí. Que Aviñón, además de ser una ciudad, es una diócesis. Y como diócesis que es, tiene su catedral. Pues bien, esta es la catedral de Notre Dame de Aviñón, dedicada a Nuestra Señora la Virgen María. Esta hermosa iglesia catedral tiene en la parte más alta del campanario una gran escultura de la Virgen María recubierta con oro. Esta es la catedral de Aviñón. Gracias. Gracias.